Ok, Autogun es un instrumento virtual con 4.294.967.296 sonidos Tenemos los siguientes parámetros y controles En este signo nos aparece ingresar el número de preset o de predeterminados Vamos a poner el 1 En esta parte de aquí manejamos lo que es el procesamiento de calidad Si queremos representación normal, baja, alta, con bajo uso de CPU, con alto uso de CPU Tenemos en la parte de abajo la About, la página de Autogun, la página de Ogun, la página de Maximus En esta parte tenemos lo que es el volumen Y abajo tenemos el Magic Disk, que es la inclinación de potencia de Ogun Muy bien, esto es todo de Autogun, muchas gracias